What's up freestyleros y freestyleras, bienvenidos a la segunda parte de un vídeo que nos gustó mucho Recopilación del canal Random Run que se llamaba Oye Bennett, tírate un free Vamos con la parte 2, en la parte 1 Bennett nos enamoró, nos cautivó, llenó nuestros corazones de alegría Uy, pero... perdón Vamos a ver la parte 2 Improvisar y no deje de hacerme Ponte un beat ahí o qué Lo siento pero soy un buen rapero Vistiendo knockout, les dejo knockout sin tirar el suelo Les toco y les toco, pero nunca se lo esperan Bueno, creo que estoy llegando, alcanzando el séptimo cielo Me expulsaron del edén, men, que les den, no puede ser, ¿qué? Tú lo quieres hacer, es complacer y no pa' complacer No lo saben hacer, disparo con el laser tag pa' aceptar a 3 Dime cuántos están cerca, cuántos lejos, no tengo complejos Si la gente lo recuerda, mejor que muerdas la cuerda Que pises el azulejo, lejos del azul Y eso, por eso, siempre me encuentran Soñando con el yate pero yendo en metro Soñando con el yate pero yendo en metro Buf, además es de esas movidas Esto tiene un nombre en poesía, es una figura poética O retórica, no sé exactamente cuál de los dos Lo de soñando en yate y yendo en metro Es decir, el que siga con el sonido de la Y en la siguiente sílaba ¿Eso es una figura poética que la hace? ¿Una antítesis? ¿Es una antítesis eso? Sí, no lo sé Lo dice ebou98 por el chat ¿Aliteración? ¿Una aliteración? Aliteración, pues es una aliteración Así que, o un polisindeton o un poliblombelombombom No lo sé No, aliteración El chat coincide en que aliteración Así que, en otra majestuosa clase de Bruno Feliway Que ya hay capo 013 enseñándoos de la vida Hoy hemos descubierto que Bennett hace aliteraciones en su freestyle Cuéntate dentro Por cierto, si me concentro Puede que saque ese bate Como el New York Yankees Tranqui, revienta el ranking No te sientas un dandy Tampoco te creas gaudí ¿Cómo puedes hacerlo? Pacifista, rollo, gandhi Pero estoy viviendo mi visión en otra Matrix Creo que no puedo ni verme Bájate los panties Que yo vengo tranqui como siempre A ver si saca algo nuevo y sorprende Y ten cuidado con eso Que sé que sorprende Quizás cerca de este fuego La cerilla humana Ya no pillas pana Porque yo no quiero Sacando ese freestyle Que estás sincero Que te sientes por tu bail Solo te falta el cenicero De oro Ten cuidado, loro Que yo te veo Creo todo lo que creo Porque creo todo solo A ver si así lo entiendes Como el tiempo lo controlo Y ten cuidado Que si la saco Yo manchaco Hasta el polo Ojo, rueda de prensa Ojo con este vídeo Porque este vídeo Tiene cierta magia Porque es una reacción en directo De Chuty A un minuto de Bennett A ver Quiero una apuesta Quiero una apuesta Una predicción Quiero predicción Mods De si Chuty Flipará con el minuto O se mostrará indiferente Como generando cierta distancia Le va a sudar el pito O le va a importar ¿Vale? Las opciones son Chuty indiferencia O Chuty emocionado Son las dos opciones Son las dos opciones Yo decido el resultado Pero quiero apuestas del chat Quiero apuestas del chat Uy, uy, uy Esa mirada lateral En plan me aburro Esa mirada lateral En plan me aburro mal, eh Esa mirada lateral Uy, pinta mal Pinta mal Saca No puede ganar Si atacan tu la lengua Va Apártate de este camino No te rimo Porque todo lo que yo digo Ya antes no he vivido Si no, nunca te lo cuento No es un cuento Y tampoco está prohibido No soy prohibido Solo represento Hoy Vivo lento Luego lo digo tengo Estilo como nada Alba a jugar con el sartengo Tengo la sartén por el mango Por eso voy andando Y a veces me concentro Y no cembro Tengo que pasarlo Pues ahora va para el tasco Que ya le da perfecto Fuu, le da igual Buah, le ha dado absolutamente igual, eh Le ha dado absolutamente igual Gana la apuesta La gente que ha votado por indiferencia Eh... Lo siento Estilo que achicharra La cigarra Mira a la hormiga Y no digas Que estás en la parra Si no sales de la barra Cuando ves que se avecinan Y... Ten cuidado Si te lastiman O si te lastiman Que no es lo mismo Pero te lastiman Alga no viste Vamos Vistes No los contamos Porque insistes Si nos vamos Te lo damos Viste Pasar todos los pindes Con un descaro Que otros giraron el grinder Hombre sin fe No te desinfles tanto Si subo el grado Me he elevado Y no lo vi ¿Qué ha pasado? Viste Les como como un bistec Marc, Moclin, Joss, Robledo, Beneth, Mister Ya te metiste ¡Uuuuuh! Es Timo, Timo, Es No es Timo Ese Timo, Es Como Timo Teo, Neo Timo Hasta la Teo Timo Veo que los Timo Y sé Que son Crecinos Ti no cree Yo te atino ¿Ves? Que otra vez están Repetidos Ti no repete Avertido Siete Y te he metido Tres ¡Tres! 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 Es Tilo, Tilo, Es Tilo, Por vinilos Tilo, ¿Ves? Por eso yo sigo ¡Ves! Como fresh Sigo O son gofres Digo Son smigol, migolés Ves Cómo se los rimo Y digo Tres No es el Leges, leges Ligo Pero vas Vamos a verte Con las leyes Digo Y sé ¡SÍ! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Aberto! ¡Aberto! Al tosal Esto es como el ¡Valto, mal toco! Verás Que parto Yo reparto Dos Dos Parto Parto Reto Sé Que ellos No le meten fresh Y por eso Da un infarto Farto Yo no fardo Ni Lo sé, pero lo sé ni cuántas rosas ves, ves, prosas, prosas que yo sé, hermosas, mosas ser, cuántas musas que se creen que son la mujer, que goza, goza que yo no gozaré, tareko, lo hago contra el paredón, ranempo, aunque me he rayado, ya doy, ya lo he arreglado, claro que me he sacado otro frasón. ¡Basta! ¡Uh, se viene el amor, eh! Esto sí que lo vimos, chat, esto sí que lo vimos, esto sí que lo vimos, me ha dolido la cara, me he pegado fuerte. Y se viene a... Proctólogo. ¿Qué? Proctólogo. Yo, 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 como un proctólogo, leyendo desde el prólogo y te sale proctólogo, he puesto un tema del proc y gritó, lo logró, yo te logro, no sé qué es proctólogo, yo soy un pro de hacer lo mío, logro todo lo que quiero sin desvarío, venga, dale, mientras yo me río. Enamorarse. Enamorarse está jodío, ten cuidado. No sé qué es proctólogo, yo soy un pro de hacer lo mío, logro todo lo que quiero sin desvarío, venga, dale, mientras yo me río. Enamorarse está jodío, ten cuidado que te entra el frío, cuando está muy caliente y lo siente esto jodío, se enamora y deja de fumar, amora y no siente el vacío, yo por ahora estoy como un faro o un falo, los dos son alargados, uno ilumina el camino y te lo deja claro, mientras rimo, suena algún disparo de fondo, me come el falo lo que hago cuando estoy con tontos, no soy ninfó... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, enamorarse, falo, ninfómana. ¿Pero qué libro es ese? ¿50 sombras de Grey? Tengo otras manías, estoy soltando versos todo el puto día, son infomanías liricales, soltar sinfonías, todos los días me valen pa' buscar una alegría nueva, mientras tú buscas en las páginas que releer, tienes que aprender del ser, te pondrás histérica después de comprender que mi flow es apto para convencer de ir a la cama... ¿Ha habido mordida de labios muy sugerente en este instante? O sea, analicemos esto, por favor. Histérica después de comprender que mi flow es apto para... Del aporte, ¡pum! Mordida de labios y Bennett, ojo a lo que dice ahora. Convencer de ir a la cama hasta cualquier mujer, yo no dije nada... Dice convencer de ir a la cama a cualquier mujer, dice ella, ¡coño! ¡Coño! No me lo follo, ojo, en uno, te juro que es un rollo raro, después de un cogollo caro, mientras pongo esto y te lo apoyo, dejo a todos esos pollos todo doblados, yo. Kama Sutra. Men, esto es como el Kama Sutra, aunque a más de un pana entrar en la cama asusta, ¿por qué no? Sabes si les gusta o les disgusta, mi flow son las posturas, a estas alturas es una chusta, que te cuente cómo pasar pa' Pero qué libro es ese, de verdad, ¿qué libro tiene en las manos esa chica? O sea, estoy seguro que va pasando páginas y en realidad pone, ensalada de brócoli, y ella dice, ¡el trenecito! Páginas eréctil, yo estoy sacando este flow, hablándote de textiles, tres chiles, yo no tengo estrés, prim, pongo erecto al panorama español, si me escuchan hacer fui, eh, quieren correrse, eh, quieren correrse, oh. O correr detrás del tiempo, viendo que pueden moverse o verse al mismo tiempo, sin perder aliento después de enfrentarse y verse enfrente, sin perder el momento y ser consecuente, que quieres correrte o recorrer, mi mensaje que es un homenaje a lo que es para siempre, si me trabo es que me... Un momento, un momento. O sea, es Bennett, es Bennett. Ojo con esto, eh. Pregunta de Bennett, ¿qué quieres? Correrte, en plan, ¿qué quieres, sexo de una noche? O recorrerte mi mensaje que es para siempre. Es decir, te quiero. ¿Es esto Tinder? ¿Es una promo de Tinder pagada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se quitará la máscara Bennett y será Manuel de la Isla de las Tentaciones? Me corro mentalmente y luego borro el fallo. Soy el mejor gallo de siempre. Yo, negra, sexo 4.0. Yo, si la pongo a 4, te lo cuento luego, ey. No, 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 no. Puedo quedar el primero, ya, o si quieres te digo más y si no me callo y pues luego. ¡Puuh! ¡Puuh! El único crimen es perder el poder y perder la razón cuando me lo piden, pero no define lo que pasa dentro del coco. No me gustan ni los cocos, me hago el loco, pero me persiguen, solo reciben, cada vez que lo noto, entre toda esa niebla floto. No me siguen, yo soy el líder, no el hiler, dile que se piden, porque si no yo les derrozo. Y hoy les sabe a poco lo mucho que piden, por eso a mí nunca me siguen, pero yo lo noto y persevero. Creo que soy otro cero roto, yo lo noto y crezco, vuelo, después noto ese sofoco. Y si eso me la saco, rollo Mbappé en el Mónaco, paga por mí, Florentino guapo. Ja, 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 Mbappé en el Mónaco, olé, es cool, eh. Pero oye, Mbappé está en el PSG y nos joderá el culo a los del Barça. Observa el combo, yao. Uy, ¿y este mío? Observa el combo, me lo ponen redondo, yo ni me trastorno. Tres estrellas y el coche de fondo. Fue en el berce, en los mandos y en los platos. Armando el comando con un coche que no es apto para novato. Yo soy potente, me asisto, si quieres te insisto. No nos falla el motor, como Detroit Pistons. Yo, contaciona cuatro ruedas, rotas fuera y miras ese coche grande y como dentro el combo llega. Te asustas, no te gusta. ¿Qué es este vídeo? Porque me están dando unas ganas de ponerme la mano así debajo de la cam. Y... ¡Aff! ¡Aff! ¡Benedzi! ¡Haz otra métrica, Bened! ¡Haz otra métrica! Que a más de uno no conducirlo le frustra. No te da ni pa' las llaves, eso lo sabes y... Con esto ya he respondido a todas tus preguntas. Lo siento, voy a doscientos horas y yo no siento na'. Mucha gente suena llorar porque no entiendo na'. Yo, te damos la propina. Entrando con el coche como lila sobre la botina. Estamos chapaos en donao. Somos metálicos en negro. Con un toro por el lado pa' dejarte claro el encierro. A más de uno que venga lo entierro. Ha, ha, callo y el motor lo entiendo. ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Brum! Entiendo que es para el móvil, que por eso es en vertical, pero... Observa el combo, yo. Observa el combo, me lo ponen redondo. Yo ni me trastorno. Tres estrellas y el coche de fondo. Con el verse en los mandos y en los platos. Armando el comando con un coche que no es apto pa' novato. Soy potente, me asisto. Si quieres te insisto. No nos falla el motor como Detroit Pistons. Yo, contación a cuatro ruedas. Trotas fuera y miras ese coche grande y como dentro el combo llega. Detroit Pistons, Motor City. Barritas, ¿eh? Para los basquetmaníacos. Te asustas, no te gusta. Sé que a más de uno no conducirlo le frustra. No te da ni pa' las llaves, eso lo sabes. Y con esto ya he respondido a todas tus preguntas. Lo siento, voy a 200 horas y yo no siento na'. Mucha gente fuera llora porque no entiendo na'. Yo, te damos la propina. Entrando con el coche como lila sobre la bocina. Estamos chapaos en donao. Somos metálicos en negro. Con un toro por el lado pa' dejarte claro el entierro. A más de uno que venga lo entierro. Callo y el motor lo entiendo. Sí que me enciendes el motor, bebé. Sí que me enciendes el motorcito, sí. Negro. ¡Gracias! ¡Soy el jefe puto! ¡Gracias! 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 ¿No tienes ninguna idea para rimar con eso? Hostia, qué mal freestyler, ¿no? ¿Y tú eres campeón del mundo, Bennett? Madre mía. Ay, le he quitado el volumen, tú. De esas que me vengan... ...quitar de en medio a varios con el gesto serio y ahora están... ...epaminondas. ...epaminondas. Epaminondas, espabila y pone palabras redondas. De esas que me vengan bien a la cabeza y se me pongan. No las que no sé qué significan, no me jodan. ¡Suscríbete al canal!